¿Cómo fue? ¿Cómo es que pasa este rompimiento? Después de todo esto mágico que me cuentas, todo lo bonito, estar yendo, escuchando, grabando y todo, ¿cómo empieza este rompimiento de Tiranos del Norte? Mira, yo creo... Entonces ya, a ver, yo lo sacamos y pues ya vieron que no sabía tocar, obviamente, no sabía, o sea, de pura chiripa Alexis sabía que era Do. A mí en lo personal, yo me empecé a sentir como bien mal después del disco de Creí, donde grabó el maestro Chami Correa. Fue el disco de puros boleros y el señor grabó el requinto. Yo de ahí empecé como a estar en desacuerdo en eso, porque decía, de repente veía actitudes del manager como que, híjole, pues ya no le está echando ganas, se nos están cancelando. Muy constantemente se nos cancelaban tocadas y que esto y que el otro. Y yo ya no quería decir, no, esto ya no me hace feliz. Hay que ser feliz, tratar de ser feliz siempre, Alexis, en lo que hagas. Yo primero le quiero pedir disculpas a toda la gente desde que empezó el Tiranos ya siendo como un grupo famoso que salía, ¿no? Si un día me porté mal con alguien, si le hice una mala cara. Continuamos en el siguiente capítulo de La Fórmula Podcast. ¿Qué tal? Espero que estén todos bien. Gracias a todos ustedes por seguir viendo estos capítulos de La Fórmula Podcast. Esperemos que les esté sirviendo un poquito la fórmula de cada invitado que he tenido aquí en esta fórmula. Y pues ya saben, ¿no? Gracias a todas las personas que nos ven ahí en Centroamérica, Suramérica, a toda la gente de México, de Estados Unidos, que hemos tenido un apoyo muy fuerte en YouTube, en Instagram, en TikTok. Ya vamos para 60 mil seguidores. Gracias. Y por todas las personas que han apoyado y han compartido estos videos. Muchas gracias. Iniciamos en este siguiente capítulo. Tengo una persona muy especial, una persona muy especial para mí, una persona también que tiene mucho que aportar en este podcast. Y lo presento de una manera con bombo y platillo a Omar Velasco, ex-accordonista de Tiranos del Norte. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alexis? Muy bien, muy bien. Aquí un gusto de estar aquí en tu espacio. Y agradecido. Vamos a platicar. Vamos a ver qué sale de aquí. Vamos a platicar un chorro de cosas. Omar, principalmente te agradezco mucho por tu tiempo. Te agradezco mucho que estés aquí en este podcast. Porque me interesa que toda la gente conozca todo esto que pasa detrás de un micrófono, detrás de un acordeón, detrás de una vida de artista, detrás de todas estas pantallas que vemos y que vemos que tal vez una persona sonriendo, como te lo comentaba, una persona que está contenta tocando, pero no sabemos el contexto, qué es lo que sucede, qué es lo que pasa detrás. Y quiero iniciar, y quiero iniciar desde el principio. Omar Velasco, ¿cuántos edades tienes, Omar? Yo tengo 49 años de edad. 49 años de edad. ¿Y la música? En la música, pues, en Los tiranos duré 31 años y algo. Y ahora, pues, en este nuevo proyecto ya tenemos, vamos para 3 años. Omar Velasco, ¿te pertenece? 34 años en la música. A una agrupación que se llama La Terminal. La Terminal, así es. La Terminal, que le mandamos un saludo grupazo aquí en Mexicali. Saludos a todos, un chavalón. Un chavalón. Y, ¿cuándo, cómo es como inicia todo esto, esto del amor por la música? Quiero que iniciemos desde el principio. ¿Cuántos años tenías cuando tú te interesas por la música? Mira, Alexis, yo pienso que, o sea, yo desde que yo recuerdo, desde mi infancia y todo eso, pues, siempre me ha llamado la atención la música. Siempre me ha llamado la atención la música. No la norteña, así, en sí, ¿verdad? Perdón. Porque en mi casa, este, pues, se escuchaba todo tipo de música, pues. ¿Por qué? Porque mi papá, pues, traía los gustos. Él era de allá, de Jalisco. Entonces, traía unos gustos diferentes a los de acá. Pero te voy a decir una cosa. Mi papá acostumbrado a oír la Sonora Santanera, la Sonora Matancera. Le gustaba mucho la orquesta de Glenn Miller, de Luis Alcaraz. O sea, era una mezcla que traía mi papá de allá, de música. Entonces, yo todo eso lo fui absorbiendo, pues. Entonces, mi padrino, mi papá de Paz Descanse, y también mi padrino, pues, él era de Veracruz. Y traían como los mismos gustos por la música. Ok. Y haz de cuenta que desde chiquito, siempre escuchando ese tipo de música, era raro escuchar un acordeón. Eso ya cuando íbamos con mi abuelita acá y, o sea, por parte de mi mamá. Ahí sí se escuchaba mucho el acordeón. Entonces, de alguna manera, yo fui agarrando de aquí y de allá. O sea, todo me llamaba la atención. Toda la música. ¿Cuántos años tenías cuando empezaste a tener esta influencia? Yo creo que tenía como unos, la verdad, como unos cuatro años. Ok. Cuatro años de edad. Yo empecé ya con que el sonido oía sonidos y así, pues. Pero ya en sí, cuando ya agarré un instrumento y que, no sé, que ya supe lo que era una nota y etcétera, ya fue como a los 14 años cumplidos. Ok. ¿La influencia de la música te orilló al acordeón o por qué instrumento empezaste o cómo estuvo el asunto de esto de la música? Ahí te va la cosa. Entonces, como te digo, había mucha mezcla de música y de sonidos, instrumentos. Entonces, ahora me empezó a llamar la atención la batería. Ok. O sea, a mí la batería, híjole, me volvió bien loco con el sonido, la batería, estas platillazos, todo eso. Pero no, 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 nunca tuve ni nada. Nunca estuve cerca de mi infancia. Bueno, lo más cerca que estuve de una batería cuando estaba morrito era, había este, en el centro de la ciudad, por la López Mateos, no sé si ubiques ahí por donde estaba, ¿se vale decir Mateo? Sí, sí, sí. Ah, por Stop Nilife. Ajá. Enfrente, en aquellos años, había una molería que se llamaba Belven. Era mueblería, pero también vendía instrumentos musicales, vendían guitarras, bajos, acordeones, órganos, baterías de todo. Y también vendían muebles, muebles pues, para la casa, artículos para el hogar y todo ese rollo. Y tenían una batería roja, así bien grande, el excesito. Y era lo más cerca que me paraba, ahí sin la palabra, esa batería, esa batería, qué bonita. Lo más cerquita que estuve. Me llamaba mucho la atención la batería. Entonces, ya cuando, cuando nosotros vivíamos en la colonia nueva, cuando estaba chiquita en esa época, ¿qué te digo? Nos fuimos a vivir al Infonavit Cucapa y, y este, la casa de mis papás y la casa de mis suegros están pegadas. ¿Sabes cómo son las casas de Infonavit pegadas? Ajá. Entonces, mi suegro en esa época, pues, un chavalillo ahí con mi suegra y, y se oía de repente que, que estaba escuchando música de rock. Así que los Beatles, que los Creedence, los Doors, Santana, todo ese rollo. Entonces, me llamó mucho la atención porque los Beatles es un grupo que, bueno, ya es todas las mezclas que hacían de música y de instrumentos e incluían la armónica. La armónica. Entonces, cuando escucho Love Medio, digo, ah, canijo, y eso suena como que suena. Decía yo, ¿dónde he oído ese ruido? El ruido de la armónica. Pues resulta que yo años atrás ya había escuchado, obviamente, a los Tigres del Norte con el carro rojo, la camellia. Ah, pues, es que es, es, era ahí donde yo decía, ah, ya lo había escuchado, pues, un acordeón. Una armónica es diferente, el acordeón no se toca, es más o menos, tú sabes, ¿no? Sí. Para dentro y para afuera, más o menos lo mismo, pero cada uno con su sonido, ¿no? Entonces, yo de repente, pues te digo, ya rolas más rolas de los Beatles y que le metían armónica y me empezó a llamar mucho la atención y dije, la armónica. Y gracias a Dios, mi padrino, o sea, me pudo, ahí te va, me regaló una armónica. Ok. Ya, anda, mate, bien, 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 sin saber nada, ¿no? Y ya la fui dejando. ¿Por qué? Porque me empezó de repente el gusto del acordeón. Me acuerdo que una vez, yo veía, pues te digo, yo veía mucho rock ahí en la casa, así, pues, de ese tipo, ¿no? Que los Kids, que los Beatles y todo eso. Y una de mis hermanas estaba como recién casada, sí, creo que estaba recién casada. Y a su esposo le gustaban mucho los invasores, los invasores de Nuevo León, Ramón Ayala. Iban a los bailes aquellos que se hacían en los ochentas por allá, bailazos así con esos grupos. Y yo, ay, ¿qué van a eso? Que no sé qué, que música, ¿para qué van? Y que escuchen eso. Y entonces mi hermana me dijo, vas a ver el día que te guste una muchacha o algo. No vas a ir a tocarle una serenata acá con... Claro, sí, sí, sí. ¿Vas a ser arcano? Ah, pues sí. Y eso me dejó, ah, canijo, dije, sí, cierto. Y ya, ahí empezó el gusto del acordeón. El gusto del acordeón. ¿Tu familia nunca se opuso a la música? Ahorita que me platicas, no, tu papá tenía influencias. Sí. Y tu padrino, pero nunca te dijeron, oye, ¿sabes que no te ves por ese rumbo? ¿Nunca te limitaron? Mi mamá sí. Sí. Mi mamá sí, sí. Ah, mira, cuando ya estaba yo con estos, con los muchachos, con los tiranos, este, ellos, bueno, ellos ya me llevaban más carrera, la verdad, ya me llevaban un poquito más añitos en lo que te digo de que es música. Ellos ya sabían tocar guitarra, tololoche y cosas así, ¿no? Este, entonces, pues ya cuando ya llegué a estar con ellos, un día fueron y, hey, Omar, es que una serenata. No, es que no me va a dejar mi mamá. Oh, vamos, no, no, no me va a dejar. Y que mi mamá, no te vas. Y que esto y que el otro, y que no te vas, y que vas a ver. Y que, pues, no fui, carnal, me quedé bien agüitado. Dije, no, es posible, ¿cómo? Me acuerdo que mi papá nomás me decía, vete, hombre, vete. Y no, pero pues mi mamá se va a enojar. Sí, claro. Entonces, como que sí, de repente mi mamá a lo mejor sí como que no quiso, pero siempre me apoyó. De hecho, mi mamá me compró al tiempo, gracias a Dios, tuvo la manera mi mamá, me compró dos acordeones. Oye, ¿y cómo? Tres acordeones. Ok, y en aquel tiempo, o sea, un acordeón, supongo yo, si ahorita es caro, o sea, conseguir un instrumento de ese tipo era difícil, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego, acuérdate, pues, bueno, en aquel tiempo nomás estaba el musical Sánchez. Y a veces nomás tenían que de un acordeón, pero no lo que uno buscaba. Bueno, yo no sabía, ¿verdad? Yo no sabía, yo pensaba que todos los acordeones eran igual, pero resulta que no, o sea. Entonces, que la Joner es diferente que el Cabanelli. Sí, Cabanelli. Y este, y todo ese rollo. Entonces, no había, no había forma de cómo tenías que irte hasta Los Ángeles o San Diego. Y pues no había manera, nosotros no teníamos manera de hacer eso. Y este, y ya te digo eso, mi mamá de repente ahí sí como que sí, pues, pero ya después te digo, dale, pues sí. Los papás como que se van acostumbrando, ¿no? Sí, 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 o sea, como que dijo mi mamá, haber dicho, ¿sabes qué? Pues, ¿pa' qué le triunco? Si él no quiere estudiar o algo, ya mejor dale, pues. Y gracias a Dios, pues ya me dejaron libre sobre la música, pues. Y hablando de esto, este, ¿cómo es como conoces a Tiranos del Norte o cómo se crea Tiranos del Norte? Porque tú eres una persona que inició con Tiranos del Norte, que inició toda esta historia de Tiranos del Norte. ¿Me puedes platicar cómo es que inician? ¿Cómo se conocen? ¿Cómo fue esa primera impresión? Me platicas ahorita de una serenata, pero ¿esta fue la primera vez o cómo fue? No, ya teníamos como unas cuatro o cinco tocadas, así que habíamos dado pues tres, cuatro. Pero mi mamá, te digo, como que no, y esa vez no sé qué traía mi mamá, que si se opuso, pues. Ah, pero no, ya teníamos, ya teníamos dos, tres tocaditas atrás. ¿Pero cómo se conocen? Ok, todos somos de ahí del Infonavit, Gucapá, sí, y nos dividen pues que de a dos cuadras, tres, está aquí mi cuadra y las siguientes vive Tau y Juan Luis. Dos cuadras más adelante, Dani y Ricardo, pues, así, y lo único que no era del Infonavit, era el Memo, Memo Bernal, el animador, el Wiro y todo ese rollo. Él es de la Baja y el Memo lo conocimos después, ¿no? Más adelante. Bueno, entonces, te digo, yo a veces veía al Tavo y al Juan Luis que, o sea, yo estaba allá afuera jugando fútbol o lo que sea. Y la calle principal de ahí del barrio, pues, yo los veía que pasaban, pues, y pasaban, iban a agarrar el camión. Y yo los veía que iban con dos guitarras y siempre, ah, estos vatos, ¿qué onda? Y yo, órale, órale. No recuerdo si una vez, este, y Juan Luis traía toda la noche, así iban caminando toda la noche y guitarra. Por resultado, ellos se iban a los camiones, pues, ellos así empezaron, pues, te digo, ellos ya tenían más, más tiempito que yo, este, en el rollo de la música. Y ahí yo los veía pasar y todo, y, ah, estos vatos, pues, sí sabía quiénes eran, quiénes eran ellos, porque en la primaria, el Tavo y yo estuvimos, creo que como hasta tercero, cuarto. Creo que a él lo cambiaron de primaria, ahí fue donde yo ya lo ubicaba, ya lo conocía y todo, ah, órale, hasta ahí nomás así, ¿no? Y sabía que era de la otra cuadra. Pero nunca había un cotorreo así, eh, ¿qué onda? ¿qué acá? No, 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 hasta fue a los años. Entonces, te digo, yo los veía que pasaban y, ah, órale, hasta que una vez ahí en la secundaria, un vecino de ellos, este, me dijo, eh, ve, ay, no, pero, no pasa nada. Bueno, no pasa nada, adelante. Oye, Omar, este, no, pues, que estos vatos que, que el Tavo y el Juan Luis cantan y que Ramón Ayala y que esto y que el otro y que a ti que te gustan los tigres, ah, sí, que esto y que, ¿por qué no, eh, cale con ellos y a ver qué onda? Yo, está loco, Gaby, pues, no los conozco. Yo ya, para eso, yo ya tenía un, un tío mío, hermano, mi papá también ya falleció en paz cáncer. El tío José Luis, eh, ya me había regalado un acordeo en piano así, chiquito. Ok. Y, este, y ahí yo hacía ruido y, ay, no sabía nada, Alex. Oye, pero, eso que dices ahorita, no, tu gusto por los tigres del norte, muy fuerte, ¿no? Oh, sí, sí, cómo no, oh, sí. Yo pensé que los tigres, o sea, sí fue el primer grupo, ¿qué es lo que te decía hace rato? Pues, oye, la armónica lo familiaricé con la banda del carro rojo y Contrabando y Tradición, eran los tigres. Porque ya lo había escuchado en la casa de mis abuelos o a lo mejor. Yo me acuerdo que en la casa también tenían cartuchos, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Ocho tracos. No, no me acuerdo yo, pero me platicaron de ellos. Ah, ok, los metí así, y alguna vez mi papá creo que traía en el carro, traía uno o ahí en la casa. Yo estoy seguro que yo vi la portada de los tigres del norte, bien famosa, que está con el bajo Fender Run. Traía una banderita de México, todos están con sus instrumentos y era el disco de Contrabando y Tradición. Entonces, te digo, fue el primer grupo norteño que me llamó la atención así, así de que, ah, canijo. O sea, que me dijo, qué rollo, bien impactado, la verdad. Sí, sí me impactó mucho lo que hacían los tigres. Y ya después, Ramón Ayala, pues, obviamente, ¿verdad? Sí, sí, sí. La verdad, nunca me gustaba levantarme temprano, pues. Yo siempre iba tallado un chorro de la primaria y secundaria, ni se diga, este. Iba a caminar, a veces iba caminando así, despacito, durmiéndome, carnal, si quieres. Y estos ratos, eh, apúrate, oh madre, parece zombie. Pues, sí, porque iba acá, pues, así, ¿sabes cómo, no? Sí, sí, sí. Y se me quedó, eh, zombie, zombie, zombie. Toda la secundaria me dijeron zombie. Toda la secundaria. Canijos. Te digo, vamos con el zombie, que no sé qué. Y ya llegaron. Y ese, ¿tienes acordeón? Sí, pues, si lo sabes tocar, pues, ay, como que sí. O no me acuerdo ni qué les dije. Sí, hombre, o no. Entonces, ya, a ver, yo lo sacaba. Y, pues, ya vieron que no sabía tocar, obviamente. No sabía. O sea, de pura chiripa, Alexis, sabía que era do. Ajá. Porque puras teclas blancas. Puras blancas, ¿no? Y viendo para allá no las blancas. Puras blancas, pues. Tú sabes, ¿no? Puras blancas. Y yo todo, todo, según yo lo tocaba ahí, pues, todo, 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 todo. Y estos otros se quedaron, no, espérate. Está muy alta la canción, ¿no? Entonces ya empezaron a acomodar. Mira, este es aquí, que acá, el Tao y luego el Jolís. Jolís tenía un teclado, un órgano ahí en su casa. Y se oía hasta mi casa. Te digo, porque vivían en la otra cuadra. Cuando se ponían a tocar, se oía. Y decía, órale, qué macho. Pero era órgano así como tipo muecas. Ok. Tipo muecas, buquis, esos que usaban antes. Leslie, ¿no? Esos que les dicen. Y este, y te repito, ellos ya traían tablitas, pues, como quieran. Ya sabían que era un do, era un círculo, todo eso. Yo, nada. O sea, yo estaba jugando. Pero me gustaba mucho. O sea, y era que ya, yo voy a aprender, yo quiero aprender. Y así fue como aprendí yo con ellos a tocar el acordeón. Y de notas y todo ese rollo. Pero te voy a ser honesto. Y nunca aprendí el leches así, las teclas negras. Se me hacían difícil. Una vez le llegué y decía el tabu, no, no sirven para nada. Esas no sirven. Me decía, hey, ¿qué onda con estas? No, esas no se usan. No me gustaba. ¿Por qué? Porque yo en mi cabeza, yo traía la portada de Los Tires del Norte, el disco de Los Tires que te digo. Y está Jorge con un acordeón de botones. Un joner, pues. Y decía, es que yo quiero el de botones. Yo quiero, quiero. No me dejaba aprender el estar pensando, el estar distraído. Estaba bien distraído y no le agarré la onda, carnal. Sí, ya a los años, ya de más viejo. Cuando ya le entendía el de botones. Ya de repente lo agarré al de teclas. Ah, ya sé. Así es. Ah, ok. Hasta ahí. Pero nunca, nunca lo pude dominar así. Yo creo que ni tampoco el de, hasta la fecha, el del, el, no lo tengo dominado 100%, pero yo creo que no le llegué ni a un 10%, no sé cuánto. Al de teclas. O sea, siempre te navegaste con las blancas nada más. Sí, con las blancas, sí. Y Puño de Tierra, en ese tiempo estaba el disco de Puño de Tierra de Ramona y en la. Ah, y a Do, puy, el Tau y el Bolí. No, no está. Manches, ¿cómo, carnal? Sí, pues ni modo, dale, ah, pues vámonos. Y todo lo tocábamos en Do. Hasta cuando no, a ver, ya. Tengo que, tengo que ir agarrándole un poquito más. Ya me iba a Mi bemol. Sí, a la escala de Mi bemol. Y qué lo que, la bemol. Ya, ya. Hasta ahí ya no pude, ya no pude. Dije, no, 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 no. Pero te repito, era porque yo quería una acordeón de botones. Y estaba distraído en eso y concentradísimo yo hasta que se me hizo con la acordeón de botones. Mi mamá, este, me regaló el primero. Era un joner. Ok. Y ¿sabes a quién se lo compré? Se lo compré a Carlos Solís. Un saludo, si se acuerda. De Silberado. De Silberado. Sí me han platicado esa historia. Y que le bajaste tono, ¿no? Al acordeón, ¿o cómo estuvo el asunto? La tuvimos que, este, ese acordeón estaba en fa y lo tuvimos, sí, lo bajamos a mí. A mí. Sí, lo bajamos a mí. Y, este, te voy a decir, no me acuerdo ni por qué, pero yo me acuerdo que cuando Taka Taka me dijo, no, mira, te recomiendo que en mí, porque va a llegar el día en que los van a contratar muchas horas y se van a cansar con el de fa, que esto y que el otro, que no se oyen bonitas, se distorsionan las canciones cuando las va, mejor uno de mí. Y, ah, bueno, hija, pues, y me lo finó un señor ahí del parque en mí. Entonces, me lo hizo en mí y ya, con ese, en cuanto lo agarré a Alexis y dije, a ver, un señor, este, ¿cones a Pancho, poderoso Pancho? Sí, claro que sí. Ah, que es su papá, este, ahí en el parque. No, estábamos en el Villar Taka Taka, porque está, puede decir, ah, bueno, ahí en el zona centro. Y, este, yo iba, pues, a ver quién, quién me decía quién como y unos me sacaban la vuelta y otros, ah, morro, que al ratito, ahorita está haciendo mucho calor o lo que sea. Una vez un señor se me volteó así porque estaba tocando Bailando Vaquero y de Ramonela y me le puse, y se volteó y dije, ah, celoso. Para que no vieras, para que no vieras lo que estaba tocando. ¿En serio? ¿En serio? Sí, 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 no, ahora me da risa. Al tiempo después está en medio de risa de allí, que gacho este señor, pero bueno. Y, este, hasta que el papá, el Pancho, para descanse también, le agradezco con todo el corazón. Él fue y me dijo, ah, morro, vienes este cierto día, ve a tu casa y haz en una hoja blanca, con una moneda, dibuja los botones del acordeón y yo te voy a poner los tonos. Y así le hice, carnal, me fui a la casa, fui a la miscelánea, los dibujé en una hoja, fui a la miscelánea y le saqué copias y al siguiente día voy con el papá de Pancho. Ahí al tacatá, al billar, ya no existe ese billar. Ahora creo que hay una guadalupana por ahí, bueno. Es donde venden todos los souvenirs ahí en el centro, en una esquina. En una esquina. Unas que venden cobijas y todo ese rollo. Ah, pues por la acera de esa, para allá. Y ya el señor, aquí es la, aquí es mí. Ahora dame otra hoja, aquí es sol, ahora dame otra, aquí es do, y aquí es sí, y aquí es re. Y yo, ah, bueno, dale, ya con eso, apréndete los tonos y ya con eso tú tienes que ir sacando. Híjole, bueno, está bien. Y así fue, me fui a la casa y decía, pero ¿para dónde? Ay, sí, ahí estaba, no, está poniendo los tonos, ¿no? Pero, y luego, ¿para dónde? Dice yo, a ver si aquí está aquí, hay dos notas aquí, las voy a poner acá. Y ya me dio, ah, dije, acá está, sí, ahora, si copio esta para acá. Ah, ya me fue, oh, y ahí es para acá, oh, ok. Y iba armando, así armé la escala. Oye, que es una magia muy fuerte, muy grande, cuando de repente estás, pa, y lo, ¡Órale, aquí va! Sí, sí. Es algo que, es algo que se siente muy, muy padre, ¿no? Sí, tiene un nombre bien emocionante, ¿no? Sí, sí, es aquí, ok. Y ahí te quedabas igual, o sea, te quedabas, pa, 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 pa. Y ahí empezabas. Entonces te digo, hasta que armé los primeros tres pasos de la escala del A, dije, ta, 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 ta. Ay, canijo, me suena una rola. Y dije, ay, ¿cómo se llama esta canción? Es de Ramón Ayala, ¿te vas a acordar de mí? Y ya la ponía la rola y ta, 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 ta. Ok, nomás voy a repetir eso. Y ahí, esa fue la primera rola que me prendí en acordeón de botones. Se llama, te vas a acordar de Ramón Ayala. Búsquenla, está bien chile esa rola. Y te digo, ya, ¡ah, órale! Entonces para acá. Y luego lo demás, el otro sonido, apuró. Vierte a ver para acá ¿Cuál seguiría su otra nota? Acá, órale Y luego Así fue, así fue Saqué la rola Ya voy con estos chavalos Con emoción a todo lo que da Y ya este Digo, nos contrataba Y me seguía llevando la corredón de teclas Y ya me llevaba el de botones Las que me sabían el de botones Las tocaba ahí, en el de teclas En el otro, en el de teclas Hasta que el Juan Luis me dijo, sabes que Ya no te lo traigas Ya deja el de piano ahí Ya nomás vente con el de botones Para que se te vaya quitando Pues el miedito, la emoción esa Ya, ya, nomás con el de botones Y así fue, así le hice, seguí el consejo Y ya no me bajé el de botones Y ahí te fuiste derecho Ahí ya me fui hasta la flecha Tiganos del Norte inicia Ah, perdón Este, entonces Ya me presentan con ellos Ajá Y ya quedamos, ah Simón Pues lo vamos a ensayar Lo vamos a cotorrear Y que este color Ah, está bien Y este Y un día así, un viernes Estaban jugando Dominó y mi suegro Y sus, con los compas Don Eliazara Ahí pues de la cuadra Y fuimos y le echamos unas rolas Esa fue nuestra primer Nuestro debut ya, sí Pero éramos tres Troloche Bajo este acordeón Y no había tarola Hasta después entró Este muchacho que se llama Andrés Beltrán Ajá Un saludo a Andrés Que él a los años Fue staff De los tiranos De los tiranos El equipo técnico Y todo ese rollo Él entró en la tarola Y él fue el que nos llevaba Allí al parque Y fue el que me guió Con el papá del Pancho Ok, ok Digo, eh El papá del Pancho Que no sé qué Que no sé qué Ah, sí Y llegaban Ya cuando Ya están conformados Para estos tres Ya se llamaban Tiranos del Norte Sí ¿Cómo fue que llegan El nombre de Tiranos del Norte O ya lo traían Ellos dos Y tú te incorporas O cómo está el asunto No, este Todavía no tenían Cuando ya nos conocimos Que yo los veía Que ellos iban a los camiones O quedaban serenatas No eran tiranos Hasta cuando ya estábamos Los cuatro Estamos, pues No me acuerdo bien Bien Cómo fue Entonces soy sincero Pero sí recuerdo Que estaba entre el nombre Los Halcones Cachanillas Y no sé Cómo El altavo Creo que Los tiranos Así fue El caso es que Todos dijimos Sí, sí Los tiranos Altavo El que dijo No sé cómo se le habrá ocurrido Ese nombre Pero está chilo Está chilo No, no Éyeme Toda una historia Entonces pasa Pasa todo esto Y empiezan a tocar Ya se van a tocar A fiestecitas Los empiezan a contratar Sí Hicieron tarjetitas Y todo esto Serenatas Bautizos Bodas Pedas Así Todo ese rollo Entonces En ese tiempo Yo me acuerdo Si en mi casa Ya había teléfono Bueno El caso es que En la casa De los papás De Tavo Sí había teléfono Entonces Cuando íbamos Al parque Hasta Teguayal Taca Taca Y Un día Un músico Me acuerdo Nos dijo ¿Saben qué? Ya no pueden estar Aquí ustedes Ok Porque ustedes Son menores de edad Y ustedes Tienen que tener Una tarjeta Que Tienen que estar Afiliados a la Croc Creo que sí Las conozco Pero es como un sindicato ¿No? Dale O es un sindicato Creo que ya no existe O ahora se llama Diferente No me acuerdo Porque ahora en pandemia Pues fui ahí a tocar el parque Y Ya ves que se estaban pidiendo Despenses Y todo ese rollo Entonces Supe que había una bronca Que estaban divididos Que unos músicos Como que la mitad del parque Para acá es una Y acá es algo Es un show El parque El Merecho No es para aclarar A la gente De Mexicali Es un parque En el cual Siempre Es muy tradicional Que hay muchas agrupaciones En el cual va mucha gente A contratarlos Y de ahí De ahí Cuando en Mexicali Mariachis Mariachis Ajá De todo Y cuando ocupaban un grupo Para alguna fiesta Tú sabías que tenías que ir a ese parque Porque allá había músicos Para poder contratar Exactamente Antes este Pues no había redes sociales Y todo eso Te mandaron un mensaje No había whatsapp Entonces te digo Nos dijo este señor Beto La verdad No estoy seguro Si el señor ha fallecido Pero era muy culpa de nosotros Y él nos dijo Le mando saludos Si es que Verdad Y si no Si el señor ya no está con nosotros Un abrazo hasta donde esté Él nos ayudó mucho El señor Beto Era trolochero Digo ¿Saben qué? Mejor váyanse Váyanse Este Hagan tarjetitas Pongan un número de teléfono Y que le salen a su casa Para que aquí Esta bola de cabrones Y de estos músicos envidiosos Porque si había Había No te digo lo que me hicieron Sí que se volteaban Para que no miraras Entonces No les vayan a estar quitando jale O les vayan a estar dando carrilla O algo O simplemente el peligro Pues porque como quieras Son menores de edad Y así fue Pusieron en las tarjetas El teléfono de la casa De los papás del Tabo Y ahí nos hablaban O ya muchas razas A veces Nos tenían ubicados Y llegaban en sus carros Nosotros no teníamos en qué movernos Llegaban en sus carros Y nos llevaban en sus carros A veces sí nos llevaban Los papás de Juan Luis Perdón De Tabo Este Ellos tenían carro Y nos llevaban las tocadas Y lo veían la noche Y regresaban por nosotros Y así pues Y este Ya te digo Así fue como lo hicimos Eran de ¿Cuántos? Cinco Cinco Dígitos nada más En aquellos años Sí, ok Sí, sí Siete, treinta y cinco Veintiocho Sí, sí, sí El típico teléfono de casa ¿No? El teléfono local Y esto ¿Cuánto pasó Para que Tirados del Norte Empezara a sonar De una manera Pues un poquito más masiva Ahorita entendemos Que con las redes sociales Pues es muy fácil Que otras personas puedan ver Está de ejemplo Este contenido Que mucha gente Nos ve en otras partes del mundo Pero en aquel tiempo Que era simplemente teléfono Y el que tenía Como me lo comentas El que tenía teléfono en su casa El que pues se podía Contactar con ustedes Pero ¿Cómo fue Esa transición En el momento de que Ya llegaron el momento Que ya tenían mucho trabajo Ya estaban bien Bien lleno de trabajo? Es que sabes que Elixis Nosotros tocamos Todos los viernes En un programa Que se llamaba Salsa Mexicana En la ciento seis Tienes Ciento seis punto siete FM Fiesta Mexicana En aquellos años Así era pues De Cadena Baja California Entonces El señor El locutor Julio Cavada Tenía ese programa Todos los viernes No recuerdo si era Toda la semana Pero todos los viernes Le daba chance A alguien De que Un guitarrista Cantantes Así pues Entonces Este muchacho Andrés Nos llevó allí Y el que era el tarolero Vamos a ver Si creo que fue Andrés Bueno El caso es de que Fuimos Y ahí tocamos Al aire Órale Puso el micrófono Así Órale Avientense Raja Y empezamos a tocar Y empezaba la gente Ring Y pie esta Y que toquen esta Y que ring Ábrale Y este Y luego ya Entre comerciales Denme un número de teléfono Porque están Diciendo aquí Que pues Un número Donde contratar al grupo Ya es que antes Era de varios teléfonos Y que estaba ahí Un vato ahí Todas las líneas ¿No? Y han de decir Ay que este Que acá Entonces ya le dimos El número Y así fue como Mucha gente Nos empezó a ubicar Pues te digo Por el programa De Salsa Mexicana Y pues ahí Te digo Damos el número Y ya les hablaban Y así es como Diario La verdad Teníamos un chorro De chamba Gracias a Dios Así morridos ¿Cuánto cobraban En ese tiempo? Uy No me acuerdo Alexis Aproximadamente La hora 300 pesos No me acuerdo Es que Se me quedó La moneda Todavía no sé Sí Ajá Ay Bueno La verdad Voy a echar mentiras No me acuerdo Pero era Lo que ahorita Que puede ser Unos 1500 Ah ok Eso es lo que Es lo que cobra Para nosotros Era un chorro Todos los días Y a veces tocamos De verdad Todos los días Todos los días A veces parábamos Un lunes O un martes Y si nos hablaban Hay una serenata Pues vamos Estamos ahí jugando Fútbol en el barrio O cotorreando No pues vamos Gracias a Dios O sea Así nos fuimos Haciendo de muchos Clientes Yo me acuerdo Y después A los años Cuando ya andamos Por acá Y me acuerdo Cuando tocamos Aquella vez En la baja Ajá Se acuerdan Lo que pasó Esta peda Y que El pleito aquel No me acuerdo Cuando tocamos En la independencia Y así O sea Muchas familias Aquí en Mexicali Nos contrataron Muchas Muchas familias Les amenizamos Sus bodas Sus 15 años De todo Y esto era como Como lo comentas Tarola Tololoche Y Paucexto Y Acordeón O ya era como Grupo completo Bueno O sea ya Con patrilla Está mezclado Mezclado Sí A veces nos hablaban De puro tacataca O ya Todo el grupo Completo Eléctrico Oye Y ahorita Que me platicas Todo esto De que La radio Y todo ¿La escuela? No hombre Yo la verdad Este Pues nomás Iba a cotorrear A la escuela La neta Nomás Ibas al cotorreo La verdad Es que mi mente Es lo que te decía Hace rato Con el acordeón No le ponía Atención a esto Porque en mi cabeza No es que yo Y si tuviera botones Y ya Tenías todo Tenías todo Todo tu cabeza En lo que era el acordeón Y en la escuela Era lo mismo Estaba así En la primera clase Química O algo Estaba Estaba así Omar Pon atención Y ahí trabajaba Así me la pasaba Me la pasé Creo que De segundo Y tercer año Gracias a Dios Los pasé Los pasé Y salí a la secundaria Pero realmente Yo sabía O sea Decían No es que no voy a ser Ni químico Ni físico Ni matemático Ni nada de eso O sea Yo quería ser trailero O quería ser Músico O gustó mucho Los trenes O maquinistas Oye Prácticamente eso Si ha sabido Que te gusta mucho manejar Mucho la manejada ¿De dónde nace Esta onda De trailer O de eso? Es que desde chiquillo También tenía ese gusto Pues Del trailer Los trailers Los autobuses Y los ferrocarriles Yo pienso Yo creo que eso Lo dio a mi papá Porque desde Yo me acuerdo Que tenía como Unos cinco años Tengo mi papá Era de Jalisco Y este Y a veces Nos llevaba Pues así Que las vacaciones Largas Ya es que Estaban dos meses Tres meses En aquellos años Y vamos a Guadalajara Ah pues vamos Y nos llevaban El autobús O tren Entonces yo pienso Que ahí Ahí fue Donde me nació Dije Ah ¿Y esto qué es? Nunca me había visto En autobús Me dijo Hijo de su madre Me enamoré El manchín De los tres estrellas Del transporte Del Pacífico Norte Sonora Todas las líneas Que estaban Pues en aquel tiempo Y luego después Al tiempo No ahora nos vamos A ir en el tren De veras Imagínate Chiquitillo Cinco o seis años A subirte al tren Vámonos hasta Guadalajara Y ahí fue Donde me Me nació mucho Yo decía Yo quiero esto Yo quiero Yo voy a manejar Un trailer Voy a manejar un bus O No el tren A ver qué Y pues resulta Que mi tío Que me regaló El acordeón El atrelero Ok El atrelero Y también este De Pasajeros También Anduvo en la línea En el Pacífico Creo Y este Pues ya lo traía Creo que también Como en el geno Eso Ok Y no pues No se me dio Verdad Se me dio la música Gracias a Dios Pero ya a los años Cuando nosotros teníamos Los tiranos Teníamos las unidades Pues ya Ese es el momento Dije a ver Dime cómo Le dije al chofer Así mira Primera Para allá Segunda Tercera Y vámonos Ahí fue donde Ya agarré el autobús Ahí te la aventabas Te aventabas Unos tramos Ahí manejando Unos tramitos Sí Le agarré el autobús El trailer La verdad Nunca lo agarré Nomás lo moví Para enfrente Y para atrás Porque el chofer Que teníamos Era muy cuidadoso No que el chofer Del autobús De nosotros No fuera cuidadoso Pero A lo mejor Era más Barrio Más sobres Yo veo que te gusta Sobres Y el otro muchacho Era más Sí pero Aguanta Aguanta Porque no vas Para enfrente Para atrás Y ya La responsabilidad De traer un camión De esos Pues olvídate Y ese no se me hizo Ni tampoco se me hizo Un troque Tenemos un troque Un Mercedes Donde cargábamos Planta de luz Parte del escenario Que más había Las camas De todos los trabajadores Ese tampoco Se me hizo manejarlo Pero lo que es Han sido los autobuses Que tuvimos Nosotros tuvimos Tres autobuses Los tres Los piloteé Así poquito No creas que Chorro tal Pero sí se me hizo Gracias a Dios Aprenderle Más el último camión Que tuvimos Porque era ser automático Aunque sí le tienes Que meter cambio En las subidas Pero que haces Nomás Le pones como un carro Pero gigante Hasta la D Vámonos Y las medidas Pues son diferentes Para dar vuelta Y todo eso Este Y uno anterior Ese Era de los Tires del Norte Ok Lo vendieron El camión ese Ok Se lo compró Tiene unos Tires del Norte Sí Ok Ese autobús Ese autobús Sí lo llegué a agarrar Pero Pero yo decía No Estos autobuses El chofer nos decía Hay que tener cuidado Con esos camiones Porque son muy delicados Son Eagle Esa es la marca Ok El Águila Estos son bien delicados Y que no sé qué Y luego están bien chapitos Están bien bajitos Así Este Hay que tener cuidado Con los baches Y cuando vas a subir Vas a entrar a un hotel O algo O un truck stop O algo que sea Por las subidas Pega Pega Y hay que cuidarlo Y que no sé qué Y que no Sabes qué Mejor Le bajo Le bajo Y el Dina El Dina El que teníamos antes Era un camionón bien cuerudo Pues Ese todo terreno El Dina Ese sale en muchas películas Y series de artistas Ándale Sí, sí, sí Exactamente Sí, sí De ese tuvimos Y ese sí Ahí sí Me la cotorreé más Oye Y ya cuando Cómo llega Cómo llega Cómo vive Omar Velasco Yo como lo platicábamos Fuera del podcast Aquí Tiranos del Norte Es una eminencia Una historia Es toda Toda una Una historia Que contar Pero En este momento Quiero que me platique Cómo vive Omar Velasco Esta transición Cómo vive Omar Velasco Esta fama Cómo es como Desde tu perspectiva Llega la fama Tiranos del Norte Ok Ir a Bueno Yo te decía Cuando yo Ya salí de la secundaria Pues ya ¿Te acuerdas que te dije Que mi hermana se iba a los bailes También mamá Se iban a los bailes Mis suegros Todos iban a los bailes Que venía Rigo Tobar Los Tigres El Recodo Los grupos De aquella época Pues Dije yo quiero un baile Quiero ver qué onda En un baile A ver si es cierto Y el primer baile Que me tocó ir Fue a los A Ramón Ayala Ramón Ayala Y los Bravos Entonces Los chavalos de la cuadra Me llevaban como unos Cinco años de edad Ya eran mayores Pero yo me juntaba Con ellos Ahí pues Y vamos a ir a Ramón Ayala Y que no sé qué Y que Quién y quién va a ir No pues que fulano Fulano Yo quiero ir Pues sobres Compra tu boleto Y que no sé qué Y pues sí Gracias a Dios Me lo compraron Y ahí te voy Con toda la bola Con las bolas de la cuadra Pues Y cuando entré Alex Dije Ah canijo Dije ¿Qué es esto? Dije A ver ¿Cómo está el rollo aquí? Pues Los escenarios Que nada así Estaba dividido Pues el No sé si conozcas La plaza Cachanilla Este el escenario ¿Cómo está? Pues ahí se ponían Los dos grupos Acá y luego acá Los grupos locales Y dije Órale All right Y dije Qué machín Qué chilo se sentir Estar ahí arriba Así En un micrófono Y dándole acá Y Te diría Yo ya traía el gusto Pero todavía no entraba En Los tiranos Ok Este Y Qué chilo Dije Qué suave Bueno Ojalá un día Dije Ojalá un día Me toque estar Ahí o acá Dije Aquí con Con los locales O acá Entonces Te digo Pues ya De repente Un chorro de gente Abarrotada La plaza Y empezaron los grupos Y no me acuerdo Quién estaba Alternando con Ramón Allala Nosotros estábamos Esperando a Ramón Allala Obviamente Entonces ya salen Los bravos Y no Dije ¿Qué es esto? Dije No los podía De repente Escuchar por el gritero De la gente Así bien impresionante El grito Te rola Y rola Y rola Y a la madre Dije No yo quiero esto Yo quiero Me gustaría un chorro Y guacha Y luego como se tira El acordeón Y Ramón Allala Bien joven Y todo Y bien Bien dinámico Y bien bonito Estuvo bien chilo Ese baile Bien suave Entonces Te digo Yo creo que Como que de ahí En adelante Yo dije Yo quiero Yo quiero Yo quiero eso Yo lo quiero Yo lo quiero Yo quiero estar así un día O acá Te digo En los locales En los grupos locales O acá Pero yo quiero Quiero ver que se siente Que show Que bailen Estás tocando Y que bailen O que griten Que corren la canción No van a gritar Porque pues gritan Con el artista Claro Con el local Pero bailan Que los hagas bailar Y que los veas Que están alegres El ambiente Exacto Yo quería eso Entonces Te digo No sé Cómo estuvo la cosa No sé si ya era Del destino Paran el A lo mejor Me vas a ir un poquito De lo que me preguntaste No adelante Paran los bravos Y dicen Vamos a tomar las fotos Los que gusten Una fila Ahí vamos todos Para la fila Para tomar fotos Con Ramón Y me topo Altavo ahí Altavo Altavo Y este ¿Qué onda? ¿Qué ron que estás? No pues aquí Una foto Y oye Hazme un paro Es que no me acuerdo Si le faltaban Veinte pesos Cincuenta No me acuerdo Que te dejo mi reloj Y no sé qué Ah no Pa' qué Ya se tomó la foto Y Cielo Nos vemos en el barrio Ah está bueno Simón Entonces Fíjate Y al tiempo Compañeros Al tiempito de eso Nos hicimos compañeros Pues ya de música Y todo el rollo Y te digo A lo mejor Te digo Me salió un poquito Pero Bueno Yo De lo que me dijiste La pregunta Pero Te digo Yo quería Yo quería sentirlo Dije Eso Siempre lo quise sentir Quiero ser así como Pues ya se dio Todo el camino Y ya cuando sale El primer disco De nosotros El de Mátame a Besos Pues decía yo No pues ya Ya está Y ya vamos a A ver qué onda Como cuando tocaba Ramona Ya le dije Pues nunca No Se la vamos a romper A partir de aquí Ya Nos hacíamos famosos Nos hacíamos famosos Y el mundo de la fama Acá Y que No no Pues no Difícil No para nada Se me quitó Esa onda Decía No Se trata de chambear Que órale Se trata de trabajar Es que tienes que trabajar Para eso Para que la gente grite Lo que vi con Ramona Yala pues Uno tiene que trabajar Para que su grupo Ya Logre lo mismo Entonces Pues ya dije Es levantarte temprano Tienes que ir a entrevistas Ya no me empezó A como Porque te dije Que era bien malo Para levantarme temprano En la secundaria Y primaria Y no Dije Ay no Si este jale es así No No Pero ching Es un manager Que le voy a dar Como sea A veces Ni me entrevistaron a mi Porque me quedaba dormido O lo que sea Pero Decía Así es este Es este rollo Y hay que enfrentarlo Y eso es lo que uno quería Y Y si fue un poquito Así como Como llegarle Como Pues si a la fama Como dices No Si fue medio complicado Pero a la vez Alexis Eh Yo pienso Que le llegó Muy rápido A los tiranos Pues ese rollo Ok El rollo ese De la fama Pues así Y Y quieras o no Porque fue de un disco Para otro Hay grupos Que se tardan Años Muchos discos Muchos años Muchos Y este fue Fue Salió el tema De esos Y luego sale De la miel amarga Y pal Entonces ya Ir a programas Así como de Verónica Castro Eh Ya Ver a Artistas de otro nivel Juan Gabriel Estar cerca de ellos Y Ay canijo Y Pues así es este rollo Y Oye Pero que estabas haciendo Ajá Tú Cuando te das cuenta O sea Tuvo que haber llegado Un momento que dijiste Akare ¿Qué pasó? Ajá ¿Qué estabas haciendo tú En ese momento? ¿Cómo te das cuenta tú Que tiranos del norte Esto que dices De repente Pum Ajá Tiranos del norte Sí ¿Qué estabas haciendo? O sea ¿Qué pasó por tu cabeza? Todo eso ¿Qué ¿En dónde estabas? Pues mira Te digo Ay Pues andábamos De vagos Como siempre nosotros O sea Como que no lo No lo No lo Primero no lo No lo dimensionaban Exactamente O sea No lo dimensionaba Uno decía El barrio El fútbol La cáscara En el barrio Y luego de repente El representante Oigan Este Pongan atención Este Que Acá Que No No nomás Cuando vengamos aquí A trabajar un fin de semana Son los tiranos ¿No? Entre semana también Tienen que ser tiranos Tienen que comportarse Tienen que Ok Y nosotros No pues Nosotros Como dices No lo dimensionamos Todavía Así Yo la verdad Me ve Me veo así Pues te digo Ahorita Ay estaba jugando Fútbol Y de repente Ay canijo Estoy con Ricardo Rocha En el programa de en vivo Ricardo Rocha Sí Verónica Castro La veía en las novelas Son de más En las novelas Y de repente Ella está aquí Enfrente Entrevistada Haciendo una pregunta Ah canijo Y uno Qué rollo Para mí sí fue impresionante Y luego de repente Raúl Velasco Siempre en domingo Un programa que veías Desde que chiquitín O sea En otros Todos los domingos Ahí en la casa O con mis abuelos Ahí todo lo que sea Pues quién no Qué artista Camilo Sesto José José Quien quieras Vicente Fernández Fue ese programa Era un programa Muy 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 canijo Pues De Raúl Velasco Sí 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 Importantísimo Para televisar Importantísimo Exactamente Exactamente Y de repente uno Ay cariño Estoy aquí Enfrente de este señor Qué suave Y todo el rollo Y hace dos días Estaba tocando en Chicali Estaba en Mexicali En La Baja Qué onda Oye Y así Y todo ese Tuvieron una plática Antes O sea Llegó su representante Y les dijo ¿Saben qué? ¿Saben qué muchachos? Vamos para allá Y para acá Y para acá Y para acá Y les explicó Cómo estaba el asunto Simplemente ¿Saben qué? Dijo Vámonos No Mira Te platico Cómo lo conocimos Ajá Y como él se dio cuenta Nosotros Nosotros antes Alexis Tocábamos De planta En un lugar Que se llamaba Guadalajara Pues Creo que antes De llamarse Guadalajara Pues Se llamaba La Casa del Menudo Porque vendían Un menudo Muy bueno Ahí Creo que todos los domingos O los fines de semana El caso Que Cuando No me acuerdo Ni por qué Fuimos a dar Ahí a este lugar El caso Es que fuimos a dar Y tocábamos Todos los domingos Ahí con el señor Chava 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 Ramírez Bueno Este Todos los domingos Le tocábamos De 10 de la mañana Hasta 10 de la noche 10, 11 A veces cerraba Se iba de paso 12 de la noche Pero nosotros empezamos A tocar a las 10, 11 De la mañana Y este Y un día anterior Pues Gracias a Dios Te digo Tenemos chamba Y veníamos de tocar De una quinceañera Salíamos dos, tres De la tarde Nosotros cargábamos El equipo Y descargábamos Y a dormir Dos, tres horas Y nos íbamos Al Guadalajara Pues Ok Entonces Un día Así nos pasó Me acuerdo Que íbamos a tocar Este A ver Creo que más tarde De lo común Era como un tipo After Algo así No me acuerdo El caso es que Fuimos a instalar El equipo Temprano Para irnos a dormir Pues Para no No, no, no Este Sí, para no llegar Instalar Instalar Y luego un calorón Y no hombre No, no, no Este El caso es que Fuimos a dejar el equipo Y cuando salimos El Tau iba manejando Y run Le dio por el Lázaro Cárdenas Pues ya cuando Es que agarras Carretera Tijuana Estaba por la Carretera Tijuana En ese lugar Creo que ahora Es un sonorense En esa área Pues Ok Es en esa área Por ahí estaba Y al salir De la Carretera Tijuana A Lázaro Cárdenas El Tau le piso Run Y nos paró Un policía En moto En moto Eh, párense Cárdenas Que nos Chita O no manches Ya nos paramos No traíamos placas Carnal Eran placas Sobrepuestas No traíamos retrovisores La camioneta Estaba en mal estado Pero funcionaba Muy bien El motor Era una Suburban Como 65 Carnal Que nos la regalaron Por cuatro tocadas Ok Y un amigo De aquella época Y este Y ni modo Pues ya nos paró La plan El policía Perdón El policía Está bien Los modismos De Mexicali Ya sé De verdad Nos paró La policía Y ahí A ver Yo estoy ¿Qué onda? El tema Que ni traía licencia El Tau Nadie No pues Y luego ¿Qué onda? ¿A qué se dedican? No pues somos músicos Fuimos a llevar el equipo aquí Tocamos todos los domingos El Guadalajara Pues No más que Pues Así y así Jefe Ya queremos ir a descansar Sí Ajá Dijo no O sea es que no Pues Tenemos que arreglar esto Porque trae las camionetas O sea no la traes legal Pues Y este ¿Cómo le hacemos? No pues Le tocamos Algo así Creo que el Tau Le dijo O el Juan Luis Alguien le dijo O el dijo Bueno Voy a El caso es que dijo Voy a tener una fiesta Tóquenme tres horas Voy a confiar en ustedes Y que no sé Oh sí 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 Como no Ya si de ahí les piden más horas Ya las cobran Órale Y así fue Ok Entonces Fuimos Le tocamos al policía A los días Y ahí Alexis estaba El baterista de los muecas Félix Alcalá Le mandamos un saludo Cuando ya íbamos Por la cuarta hora Si nos siguieron Si les tocamos todavía dos horas más Este Se acerca Félix Oigan ¿Qué onda con ustedes? Se les hizo Este Extraño Porque éramos puros chavalillos Puros chiquitillos Así pues Tocando norteños Ustedes ¿Qué es? O sea ¿Cómo está la onda con ustedes? ¿Qué traen? No, no Pues somos un grupo Aquí en Mexicali Así Norteños Nos gusta la música norteña No, yo tengo un compadre No recuerdo si dijo que fue O en ese momento Era nuestro manager O en ese momento Todavía era manager de ellos El señor Javier Martínez Le voy a decir Y que estoy Ah, nosotros Ah, sí El clásico Ah, sí, sí Está bueno Sí, dígale Y pues sí le dijo Me acuerdo Ya nos fuimos De la tocada El siguiente día Dos días, tres Fueron y nos buscaron a la casa El señor Abel Madero ¿No lo conoces Abel Madero? El Madero Fue baterista de los Freddys Ok Baterista Es de aquí en Mexicali Y tenían en el Ejido Puebla En aquellos años tenían Onde hoy es una guadalupana A la entrada Antes se llamaba Farmacia Blanquita Y enseguida Tenían también un negocio Que se llamaba Depósito Puebla Vendían cerveza Y todo ese rollo Pues carnal Y este Ese era el negocio De Abel Madero Con su esposa Y él fue Es compadre De Javier Martínez Ok Y ya cuando Félix Le dijo a Javier Pues Javier le dijo Búscalos Y ya nos fue a buscar Y cuando yo lo vi al señor Dije Este señor estaba En el baile de Ramón Ayala Del que te estoy Al que te hablé ahorita Me llamó mucho la atención Porque el señor Estaba parado así Así con un vaso acá Estaba pisteando Arriba del escenario Arriba del escenario Y este vato Decía yo Quién es Y trae unas alajas Y anillos Y reloj Una esclava Así como el tamaño del puño Así carnal Una esclavona Y este vato Decía yo aquí Este señor Que trae Bueno Me llamó mucho la atención Por eso Porque andaba bien alajado Ok Y cuando llegó al barrio Este es Este señor Yo lo pensé Oh Dije Este señor Que onda Ya se presentó Dijo Yo soy fulano Y tal Ah Dije Pues con razón Este Músico también Ahora el baterista Y los fredys Un grupazo Nos dijo No pues mi compadre Este Quiere escucharlos Este Va a venir fulano día Que esto y que lo otro Y que Este Pues para ver Que se puede hacer Ah ok Está bien Ya dijimos Júrenle Si le dijo Si le dijo Félix Félix si le dijo a Javier Porque Porque te dije ahorita Ay sí Tú sabes que se acercan Muchos Muchos mentirosos La verdad Mentiras Que te prometen esto Y que te No que yo te voy a llevar Para allá Y que esto y que lo Ah sí Es puro mentira Y así nos pasaron varios Bueno Entonces Se llega ese día De la tocada Fue en la baja Me acuerdo bien Esa tocada Y llegó Javier con Abel Y ahí se pusieron a escuchar Desde afuera Y nosotros traíamos Traíamos un desastre Estábamos bien pedos Neta O sea No coordinaban Traíamos un chonzote Esa familia Del Taller Reyes Mis respetos Un saludo para todos Nos contrataban mucho Y ahora había mucha confianza Con ellos Ok En la baja Y este Y pues Estábamos Ya vienen Me acuerdo que nos dieron Una pata elefante Esa es que le dicen así Esa es de Don Pedro Y esa Nos la echamos Y estamos haciendo show De los tigres Ahí Actuando Tenemos un desastre En las rolas Pues ya las últimas Tres horas Entonces Me acuerdo bien Que cuando En un break Salimos Y ahí vamos Para afuera Yo me creí Que iba así Todo La neta Iba bien Pedo Y cuando Llegó a la puerta Dice Abel Aquí está Javier Y yo Que onda Mucho gusto Y ya Al ratito Ya terminamos Esa hora Ya terminamos La tocada Y entonces Como que Me acuerdo que Vomité Y se me empezó A bajar Y qué onda Y yo veía la bola Y estaban ellos Hablando con ellos Y Cállate Y ya se va Y ya me despedí Que le vaya bien Nos vemos mañana Dijo Abel Madero Para hablar Y que no sé qué Y yo Hijo de su madre A lo mejor Se agüitaron No va a querer O algo Y no 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 Y al siguiente día Nos vimos Y no no hay pedo Javier Todo bien Está bien suave El grupo Sí está bien Yo así Adelante Le vamos a dar Para adelante Que este Que el otro Así fue Como Como nos Nos encontramos Con Javier Y este Ya Ahí inicia la historia Ahí inicia la historia Entonces Se va a Los Ángeles Y nos habla Voy a ir cierto día Porque ocupo Hablar con sus papás Pues Qué onda Qué rollo Quiénes son mayores Y si ya vino el señor Y Junto con Abel Madero Y hablaron con todos Los papás de nosotros Con De cada uno de nosotros Se hizo una junta Y ya De ahí para adelante Este Lo que siguió Fue firmar Firmar aquí Con un notario Ahí en el centro De la ciudad Y Y a darle para adelante Y a tocar Puertitas Y Firmaron con 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 Fonovisa Gracias a Dios Con Fonovisa El disco El disco Creo que se tardó Como un año Año y medio Me acuerdo que Todavía estamos Te digo Estábamos tocando Todavía aquí Planta en Mexicali Tocamos en la gran fiesta Con el grupo Max Alternamos ahí Guay lazos Que se hacían Alexis Ahí Y este Y me acuerdo Bien que fue mi cumpleaños Un 27 de marzo Y llegó Javier Y me dice Mira aquí te traigo Tu regalo Y era El Lo que es el sencillo Pero en 45 revoluciones Es el chiquito El LP Ese era el chiquito Y por un lado Mátame Besos Y por el otro lado Se llevaron a mi novia Una canción del tabo Mátame Besos De la señora Eva Torres La que compuso La mía en la marga Ok Órale Mickey Ese fue Y luego que dice Y Fonovisa La compañía de los tigres No hombre Pues olvídate Estar en la compañía De los tigres Otro rollo Es Televisa Que era el Fonovisa Si si Que en aquel tiempo Fonovisa Que estuviera firmado Por Fonovisa Era éxito rotundo Era un empuje Grandísimo Y luego se les vino La etapa De las bandas De las tecno bandas De Tenían creo Casi toda La mayoría De las bandas Banda machos Vallarta show Banda toro Todas esas bandas Arcángel R15 Que fueron bien famosas Que estaban en el Banda maguey En el boom Todas estaban Como Fonovisa Y los tigres de norte Los buquis Y nosotros Carlos y José También Y ahorita Que estaban con Televisa Antes se usaba Y todavía Muchas En muchas Series Bueno ahorita ya Con series En Netflix Y en muchas Diferentes Plataformas de streaming Nunca nos ofrecieron Una canción Para O grabar una canción Para una telenovela O algo Nunca tuvieron Esa oportunidad No No Fíjate que no Y yo me acuerdo Yo me acuerdo Que Javier decía No Que voy a hablar Con Luis Dellano Es un productor De Televisa Bien pesadón Creo que hace poco Se había visto En polémica Creo con Sasha De Timiriche Ah ok Ya más o menos El caso es de que Un productor Bien bien Pero de los Aguas Entonces yo me acuerdo Que Javier decía No voy a hablar con él Para ver si se puede Hacer algo O no sé Este A ver si podemos Entrar O Porque yo me acuerdo Que estaba la La novela de Bronco Ok Te acuerdas Dos mujeres y un camino Ajá Entonces era la época Grupera bien pesada Y eso me acuerdo Que Javier Si lo llegó a nombrar Pero nunca tuvimos Participación en ninguna Novela En nada de eso Solamente en Festivales De Televisa Este Y los programas Pues te digo Como te No sé Más mala noche Se llama Furia musical De Verónica Castro Y luego este El programa De Daniela Romo Luego Jorge Ortiz de Pinedo Paco Stanley Este Siempre en domingo Todos esos programas Ok Y llega esta Llega esta fama Ya son tiranos del norte El éxito El primer éxito fuerte Fue Miela Marga Si 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 Definitivamente Fue el que rompió Fue el que rompió Fronteras Fue el que llegó Hacer Hacer los internacionales Exactamente Muchos conocen Conocemos la historia De tiranos del norte En los programas Y todo esto Pero que pasaba Dentro de la agrupación En esos momentos Como era la convivencia Llegó a haber algún tipo De 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 lucha De egos Llegó a haber algún tipo De De inconformidades Porque supongo Que de ganar Los 300 pesos Que me decías Si Eso obviamente Llegaron a ganar Una cantidad Pues un poquito Más distinta No más fuerte No No Si 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 No Fíjate que no Alexis No Todo estaba bien Todo estaba bien 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 Te digo Yo A lo mejor está mal Que lo diga yo Pero Tampoco quiero sonar así Ay que humilde Madre Pero es que la verdad Por nosotros Somos Como una vez el memo Lo dijo Somos de barrio Así bien acá El memo Bernal Somos de barrio No sé A lo mejor Traíamos El barrio Bien más arraigado A nosotros De que te digo Nos íbamos así Pues a las giras Y todo ese Y vamos a jugar Fútbol al barrio Y ahí vamos a jugar Fútbol Este El tabo Se le hizo Su Su onda De meter los equipos De De Torneo Los barrios De fútbol Aquí pues Y Y el grupo Patrocinaba Uniformes Y ahí andábamos Haciendo bola O sea No No Estaba todo bien Muy bien Así este Ganáramos Lo que ganáramos Un poco Mucho O sea Estaba todo muy bien Muy bien Muy bien A veces como todo Si nos enfadamos O algo Porque era mucho tiempo De estar fuera Y estar juntos Y estar juntos Y ese rollo Pero No pasaba De que Si estabas Aguitando Un Playstation Bueno En aquel tiempo Que era El Ay nos tocó ¿Cómo se llama Nintendo? Nintendo Y luego el 64 Y que nos va a jugar Órale con eso Mario y eso Ándale Siempre Usábamos el Tetris Y El que tenía que estar ahí A fuerzas Era el del fútbol El del fútbol Si porque todos Todos son futboleros Ahí en los tiranos El uno La baraja El dominó No 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 O sea En el camión Ahí traíamos Haz de cuenta Lo que hacíamos En el barrio Y cuando viajaban Y cuando Cuando tenían que dormir Fuera Hacían como sus O sea Todos dormían juntos En una habitación O quien y quien Dormía juntos O como estaba El asunto De la distribución Ahí Porque siempre Hay una distribución O sea Es que tú vete con él O los que se llevan más Acá Y todo esto Al inicio Al inicio Este Por ejemplo Cuando ya Y que allá Fían A Guadalajara Si nos llevaron A Guadalajara Los muecas De gira Pues entonces Obviamente Pues no había No había todavía Entradas así Y llegamos a un hotel Que todavía existe En Guadalajara Que llegaban Muchos grupos Y entre ellos Los muecas Y nos llevaron ahí Pues se llama Hotel La Paz Y ese hotel Tenía habitaciones Normales de hotel Y tenía también Como tipo de departamentos Entonces Cuando estábamos En Guadalajara Ahí estábamos En el departamento Ahí Todos así Pues quedaron En la sala O dos Tres camas Así pues Tenía cocina Y todo ese rollo Y este Y acá en Los Ángeles En esa misma época Hay un hotel Que se llama Travel Lodge Y también tiene Una habitación así Que tiene cuatro camas Y ahí nos metíamos todos Hasta cuando ya Después Hubo más entraditas Pues ya Empezamos a agarrar Más cuartos O a veces La misma compañía Te los ponía pues Pero en los inicios Estábamos todos juntos Después Era Compañeros Eran El Dani El Tavo Creo algo así Dani Las percusiones No Dani Memo Eh Ricardo No Ricardo y Tavo Y lo Dani Memo Y Perdón El ¿Cómo se llama? Juan Luis Y yo Juan Luis y yo Y lo Pues ya Ellos no Pero mira Una vez hubo un problema No un problema Estoy diciendo mentiras Perdón Estoy diciendo mentiras El Rica y yo Este El batista Sí Nos pusimos Nosotros De compañeros De cuarto De morridos Pero una vez Hubo un problema Porque el Rica También de repente Tenía esa onda De quedarse Dormido igual que yo Entonces Ok Los dos dormidos Para levantarnos Era un show Sote Y O llegábamos tarde Salíamos tarde De repente Algunas Pues del hotel Y Y Y ya la gota Que derramó El vacío Fue En la ciudad de México Este Nos quedamos dormidos Para un programa Para acostarle Híjole Para un programa De Televisa Y otras promociones Que teníamos que hacer En Televisa Y Nos quedamos bien dormidos Entonces Lo perdimos Y este Y luego después Lo Lo fuimos a hacer El programa No recuerdo Si el siguiente día O los dos días El caso es que De ahí Nos dijeron ¿Saben qué? Ya estuvo Hay que separarlos Y nos cortaron Enrique y a mí Entonces ya me fui yo Con Juan Luis Y Enrique creo que Se fue conectado Y así duramos Muchos años Hasta ya después No sé Diez años ¿Cuánto tiempo pasó? Ocho años Volvimos Enrique y yo Ya vente para acá No pero ya un poquito Ya más grandes Ya más grandes Ya más maduros Ya sabíamos qué rollo Ya sabíamos Cómo estaba el movimiento Cómo era el trabajo Pues sabes que Hay que cumplir Y pues ni modo Hay que dormir una hora o dos Y para arriba Levantarnos para bañarnos Y para irnos para allá A veces tenemos que estar A las 5 de la mañana En una estación de radio O así O sea un carrillón Mucha raza piensa que Ay estos ratos se suben Y tocan No o sea Si hay carrilla Aparte las horas de viaje Y todo esto Ya sea por carretera O ya sea por avión O sea que Me acuerdo que una vez Volamos en un día Volamos O sea Estuvimos como En 4 aeropuertos diferentes O tocamos Empezamos a tocar En un festival En Monterrey A las 11 de la mañana Y luego de ahí En Tampico Y luego de Villahermosa Y luego Villahermosa Ciudad de México Es un carrillón La neta Imagínate Llegabas Tocabas Creo que era De la mejor Creo O no sé A ver El caso que era Amarillo también Era una cadena De radio Este Era la mejor O era Como se Multimedios Bueno Era una de esas Y eran Así Así se las Refaban con los Festivales En un día Empezaban los grupos Desde 10 de la mañana Eran 15 grupos Que tenían En los festivales Y esa misma caravana Se iba por todas Las ciudades Sí Tal vez Los famosos Macro A la mejor Tal vez Sí Ándale Esos Esos Vuelos de 45 minutos O una hora máximo Que sabes de volar No no si te cansas Mucho estrés Mucho estrés Y subir y bajar Y luego llegas Y tocas Tres rolas Cuatro A volar otra vez Al que sí Así pues O sea Así es carrilla La neta Mucha raza piensa Y hasta la fecha Míralos Ida pegando Y todo Pero Hay un trabajón Detrás de eso Como me decías Alexis O sea Y todo esto Todo esto Pues obviamente Compartían este Este sueño O sea Compartían este sueño De seguir Y ser famosos Y cada vez que veían Que escuchaban ¿Tú cómo Cómo vivías Esa sensación De ir en el avión En una parte Y escuchaba las canciones De tiranos ¿Tú qué sentías? ¿Qué sentías? ¿Qué es lo que Que te pasaba por la cabeza? Te digo la verdad Lo primero que me pasaba Era Y aquí Le hubiera hecho aquí Le hubiera hecho esto Ah musicalmente O sea Te devolvías a lo musical Sí carnal Siempre me pasaba eso Me daba de repente Como penilla Y a la vez Ah no Vos qué chilo Ahí está Y qué más chino O sea Que te estén tocando en el radio Pero si te pones Yo me ponía así como Ay Y aquí faltó esto Chihuahua Le hubiera metido acá O acá Y ya Ya después O sea regresaba Aterrizaba O sea Qué chilo Que están tocando Una ronda del grupo O sea Como lo que Platicamos hace rato De estar tocando aquí Localmente Y luego de repente Pues ya te está tocando No sé La que buena De Los Ángeles O de Nueva York Y olvídate Pues chulada O sea Una emoción Bien Bien suave Ok Fíjate Ahorita Estás platicando Todo lo bonito Todo lo Lo padre Que se vivió Llega un momento Crucial para Tenernos del norte Llega un momento Crucial en el cual Mucha gente Ha estado Dolida En redes sociales Y ahorita que redes sociales Y todo Llega este Primero se rumoró mucho La separación De Tenernos del norte Nadie sabía Qué onda Porque de repente Si tocaban No tocaban Y luego Si unos músicos Si Y luego Otros músicos No Y luego Empezó A eso Al final cuentas Te lo digo Yo sé que mucha gente Comparte lo mismo Tenernos del norte Va a ser Tenernos del norte Para toda la vida Por la historia Que hizo Tenernos del norte Siempre va a seguir Siendo Tenernos del norte Que le mando un saludo A Tabo y a todos A todos los Tenernos del norte Que ojalá Los pueda tener aquí Un día Un día de estos Para también Que platiquen su historia Y que platiquen su fórmula Pero ¿Cómo fue? ¿Cómo es que pasa Este rompimiento? Después de todo esto Mágico que me cuentas Todo lo bonito Estar yendo Escuchando Grabando Y todo ¿Cómo empieza Este rompimiento De Tiranos del norte? Mira Yo creo Yo creo que Todo empezó Después Del disco Donde viene La canción De él Mi propiedad Privada Ese disco Pero mira Déjame decirte algo Antes de llegar ahí A mí en lo personal Yo me empecé a sentir Como bien mal Después del disco De Creí Donde grabó El maestro Chami Correa Fue el disco De puros boleros Y el señor Grabó el requinto Yo de ahí Empecé Como Como a estar En desacuerdo En eso Porque decía Dije Norteño Con guitarra A lo mejor Era muy exigente Llevamos muy simple Como tú quieras Pero no me gustaba Y dije Bueno pues Entendí Entendí Lo que Lo que querían proyectar Por ejemplo En este caso El manager Javier O a lo mejor También Algunos de los muchachos Están más de acuerdo Que yo En incluir la guitarra Y yo decía Pero si es un grupo Que 100% Norteño ¿Por qué? Decían No, no, no No quiero eso Para el grupo Pero bueno Está bien Lo respeto Salió Y fue un éxito Me caí así Me caí en la boca Y yo me quedé No manches Bueno Nos fue muy bien Con ese disco De Creí Pero después Alexis No Que sigue otro Y yo ¿Qué? Otro Del mismo estilo Del mismo estilo Dije otro Dije no No Dije no Este Jale No me está gustando Dije no En lo musical Así Por lo demás Está todo bien Pero en lo musical Decía yo Y lo sabes También ¿Qué pasó Alexis? A mí No por ser simple Ni nada Pero Cuando Grabamos ese Creí con Con guitarras Anduvo acompañándonos Un guitarrista Muy bueno El señor Y todo lo que tú quieras Muy buena persona Noble Y nos acoplábamos En todo Y bien suave Pero no me gustaba Ok O sea Me gustaba su amistad Su cotorreo Su conocimiento musical Con él aprendí muchas cosas Y todo Pero no me gustaba Como que no conocía Esa conexión No Yo no Esa fusión de guitarra Con el norteño No 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 me gustaba Aunque en otros grupos Si las hubiera A mí no Mis respetos Pero no me gustaba No 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 Y te repito Le aprendí muchas cosas A ese señor Tonos y cosas ¿No? Y así anduvimos Un buen rato Con la gira De ese disco Y Y a tocar Y ni modo Tocaba las canciones Que se habían grabado En el show Metíamos unas tres Cuatro Pero de repente Le existía Clean Empezaba a tocar otra Y de las que ya no Tenían nada que ver Y ese jale decía Yo no Es que Pa' que se mete O sea que no se meta No es en mala onda No se malinterprete Sino que No la grabamos Con guitarra Esa canción O sea Es un músico invitado Todos los grupos Como Maná Traía sus músicos invitados Y detrás Y respetando Eso era lo que yo quería Como que Respeta El sonido Este norteño Y cuando te toca Porque no te gustaría A ti a lo mejor Que yo entrara Y te Y te echara Donde no va Y que Ah que chile Pero otra Y otra Y vas a decir Espérate Es que no fue así No se grabó así Eso era lo que Me empezó a agüitar Ok En lo musical Te repito Todo lo demás Así el cuatro Para mí Todo estaba bien Todo muy bien Entonces Ahí fue donde yo Yo empecé A sentirme agüitadón Y aparte Yo traía un problema Con los aviones Traía un tiro Cantado con los aviones A veces no podía volar Me tromé Hubo un problema Una vez en un avión Y tuve que ir Con un psicólogo Y todo Y el psicólogo Fíjate Y yo le platiqué Eso que te acabo de decir Todo se lo dije Y se me dijo ¿Sabes qué? Es que está bien Grabar así voleros Dice Pero si yo quiero ir a un volero Yo voy a poner Armando Manzanero Voy a poner a Luis Miguel Uno de ustedes también ¿Por qué no? No, pero no No, no, no Porque yo sé que Ya sé lo que me quieres decir Esto no va con esto ¿Verdad? Ni esto con esto O sea, no va la cerveza Con el huevo Algo así me decía Y yo sí Así exactamente Entonces yo traía Esa guerra Traía ese rollo Pues con De los aviones Y que la música Y que esto y que lo otro Y yo de repente Ya me dijo ¿Sabes qué? Ya Mar Ya túmbate El psicólogo Me dijo Ya túmbate el rollo Ya, ya, ya Vete a tocar hombre Ya vete a tocar Y que Tocan tus acordeones Tocan tus bailes Es un grupazo Hombre Ya túmbate el rollo Todos nos vamos a morir Me puedo morir Ahorita saliendo aquí No sabes Omar Ya túmbate la onda O sea, tú tenías Un miedo de volar De morirme en un avión Ok No de morir Todos sabemos que vamos a morir Sí, claro Ni modo Todos vamos para allá Pero yo no quiero morir En un avión carnal Por lo que pasó una vez En un vuelo Horrible Horrible Así gacho, gacho En un vuelo que veníamos De Miami a Los Ángeles El avión parece que se iba A desmoronar carnal Así Desmoronar Estuvo bien feo Una turbulencia muy fea Que duró Más de lo normal Y una turbulencia Y se quita ya No, esta Duró No sé Cinco, diez minutos De vuelo Horrible Pésimo Así Las azafatas Tuvías en su cara Este Que había problemas Angustia carnal Exactamente Sabes que esto no es normal Y luego era un jumbo De esos grandes avionones Que tenía cinco asientos en medio Y tres por lado Son un avión muy grande Entonces El aparatón Imagínate Se veía Los movimientos son muy feos Y eso fue lo que me hizo daño Fue la impresión Yo cuando aterrizamos Yo Ya estoy aquí Cuando llegué a mi casa Me acuerdo que me puse Ay Agarrar a mi Así Me acuerdo que Y ve taca taca Andaba pedo Y todo O sea Dije no O sea Tú sentías que en ese momento ya Sí 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 Dije no 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 Qué pedo Y de ahí me hizo daño Pues Ese Ese vuelo Entonces yo traía toda esa guerra Entonces Pasan los años Y Y ya Este Vamos a grabar otro igual Hijo Es su madre Y pues lo grabamos Lo terminamos grabando Este Anillo grabado Sí funcionó Más o menos ese disco Y Otra verdad Para que son pasiones Ah La canción es así Pero mucho bolero Mucho Y yo me acuerdo que entre nosotros Chihuahua Pues unas cumbias Y que no sé qué Que guacha Y luego a mí me tocó ver En un baile Allá en Piedras Negras Cóvila Estábamos tocando Las Norteñas de Tiranos Y cuando ya llega el show De los boleros Así que tocamos unos Dos, tres boleros Pegados Y pues yo veía El cambio en la gente ¿No? Su comportamiento Y el salón Estaba lleno Sí Pero era un salón pequeño No era muy grande Era el salón de bailes Ahí en Piedras Negras Y la gente ahí acostumbra bailar Y le dan la vuelta Están bailando Dándole vuelta en la pista Carnal Entonces tú miras a la gente Que está haciendo esto Así Toda la masa así Así bailando Así de lado Y pues los estás viendo Y dices Ah irá Órale Entonces un vato Se me quedaba viendo Cada que pase Se me quedaba viendo Y pasaba Y pasaba Ya como la tercera vez Que pasó el vato No sé a quién le hizo Una seña de que se estaba Se estaba durmiendo Y oíme Que Deberíamos estar tocando Un huapango Una cumbia Lo que sea Para que la gente se ponga Eso me afectó Un chorro Y dije Ven Decía yo Ve, ve, ve ¿Por qué grabar otro disco De estos? Me quedé así Porque el vato Sí, sí, sí Estos vatos Estoy durmiendo Con esta pinca imóstica Sí, vengo a bailar Por la palabra Pero Ajá Exactamente Y más castrado yo Porque terminamos Y toca No me acuerdo quién era Carlos y José Alguien Y empiezan con su Con su flor de capombo Y luego Que un huapanguito Ya se acostumbran mucho A bailar el huapango Y la polga, carnal Y yo ahí viendo Y todo La baila Nomás veías La gente La bien alegre Como el cambio, ¿no? Sí Yo quiero eso Yo quiero tocar eso Yo quiero tocar así Todo el rollo Pero Quiero grabar eso más bien Pero bueno Y te digo Si nos dio éxito La verdad Aunque yo estuviera en contra En contra, sí Claro Si nos dio éxito La verdad Si nos dio éxito Y luego El señor se corre a acceder A grabar Ese rollo Pues, o sea Al norteño Él tocaba con el trío Los Tres Caballeros No sé si los conociste Sí, sí Se los ubicó Entonces Pues olvídate Este Otro tipo de música Otro rollo Y vino y aportó mucho Aquí con nosotros Entonces De ahí para adelante Grabamos el disco De Mi amiga, mi amor Y bien también Luego siguió el de él De ahí para adelante Ahí fue donde yo Siento que Que ya Ahora sí Como que ya se empezó a perder Pues Como que Como que se empezó Así como que A desinflar O sea Yo Como platicamos hace rato O sea De repente veía actitudes Del manager Como que Híjole Pues ya no le está echando ganas Se nos están cancelando Muy constantemente Se nos cancelaban Tocadas Y que esto Y que el otro Y Y se fue como Así como No sé Como haciéndose Para un lado Poco a poquito Hasta que decidimos O sea Ya eran muchas Tocadas canceladas Y generaban gastos Que a veces Te digo Tenemos que pagar Nosotros A los choferes Al staff Y de hecho Uno de los choferes Nos demandó Porque nos tardamos Con su pago Ok Nos metió demanda Así Y nosotros dijimos Órale O sea Como que si nos afectó Machine Eso Porque uno piensa Que ahora Aparte De que son trabajadores Son amigos Y dices Sí Órale Pues yo pensé Que eras mi amigo Porque se va muy bien Con nosotros Conmigo muy bien O sea Bien suave Me soltaba el camión No te digo Y cosas así Estoy hablando Del segundo chofer No el primero El que me enseñó No Este El segundo chofer Y entonces Ahí fue cuando yo dije No Ya No Este jale No está bien Decidimos hablar Entre nosotros Ya para esto A ver Ya no estaba Juan Luis Juan Luis se sale Se sale el grupo Yo dije No No Perdón Se sale el memo Se sale el memo Primero dije No Dije Pero por qué Pero si estaba todo bien Si somos un grupo Y Y Y los bailes Y México Y los programas Y Monterrey Y Texas Y Chicago Y todo Como se va a salir el memo Y también eso me dio así Como un bajón Dije Bueno ni modo Y seguimos nosotros Cinco nada más De ahí sale Juan Luis Y dije No ya Este Esto ya se acabó Se acabó Ya ya se acabó Ya dije Ya Entonces Me acuerdo que si el Rica Y el Tabo Creo que Bueno también Javier Daniel No pues hay que buscar a alguien Alguien Y si lo encontramos Marcos Álvarez Supleo Juan Luis Y este Y a A darle Empezamos a acoplarnos con Marcos Y a darle Todavía estaba el manager Pero te digo Llegó ese momento en que Empezó como a Ah si Al grupo Así pues Ah si Yo así siempre Para un ladito Si Si lo mira O sea Me disculpa Pero yo siento Que así fue No parece idea Que tú platiques Lo que tú sientes Si 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 Entonces Así hasta cuando Nosotros dijimos No 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 Pues es que Tenemos que hacer algo Tenemos que hacer algo Si vamos a estar así con él O que rollo Mejor decirle que ya estuvo Y así todos optamos Optamos por decirle Que mejor ya Que nos dejan nosotros Este Nuestro camino Que nosotros le íbamos a A dar por nuestro rumbo Y pues muchas gracias Y pues obviamente se tocó Creo No creo O sea recuerdo Si se tocó el tema De que pues Y si me voy Pero y luego Que me llevo Que rollo Y me acuerdo que Quedó con el autobús Y nosotros Ah con el nombre Para trabajar Nosotros Y ya Y si así fue Se fue Javier Y seguimos nosotros Nosotros aquí solos Y Y Regresamos a A hacer un grupo local Aquí en Mexicali Otra vez Tuvimos la junta con él ¿Sabe qué? Así están las cosas Nosotros quisiéramos Seguir por nuestro lado Muchas gracias Y todo Y Y hasta aquí Este Nosotros nos quedamos Con el nombre Él se quedó con el autobús Que teníamos en ese tiempo Fíjate Nosotros teníamos Tenemos un trailer Un trailer Tuvimos tres autobuses Tuvimos un camión Que te decía hace rato Donde cargamos Planta de luz Escenario Y todo ese rollo Entonces Pues Nosotros Por no hacer bronca Y todo ¿Sabes qué? Nada más el nombre Y pues eso Pues allá ¿Verdad? Él Él sabe Él sabe Qué hizo Si vendió los autobuses O Pues sí Dos autobuses Si los vendimos Todavía estaba bien Cuando vendimos dos autobuses Pero las demás unidades No No sé No sé No sé Yo solo sé que se quedaron en Toluca Allá en un Como en un hangar Y Aproximadamente ¿Cuántas unidades tenían Para Tierra del Norte? Eran tres unidades grandes En aquel tiempo En ese tiempo Era Bastante bien Traíamos La verdad Si traíamos El equipo Pues sí Si daba batalla Traíamos JBL Traíamos proyectos Ocho por lado Doce O ocho Algo así Traíamos escenario propio Las luces Y pues te digo Trailer Y los tres autobuses Que tuvimos Carnal Ok Este sí Ahí andábamos moviendo Tuvimos un astro también Me acuerdo que el astro También la jalábamos Ok Ajá Y te digo No sé Dónde están las cosas Él sabe Él Y así fue Él se quedó con eso Te digo Y nosotros con el nombre Y a trabajar Pero regresamos a Mexicali A hacer un grupo local Yo 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 la verdad Estaba De acuerdo Y a la vez no Yo cometí A lo mejor El error De no decirles Sabes que Estoy de acuerdo Y no Yo siempre dije Que sí Pues apoyé Toda la decisión Sí, sí Adelante Vamos a darle Con tal de trabajar O lo que sea Pero en el fondo Aquí De veras Alexis Yo no estaba muy de acuerdo Porque Porque se supone que Mira Para lograr un nombre En la música Tú lo sabes Alexis Está bien complicado Está complicado No es fácil Y este Y tiranos Ya lo tenía A lo mejor En ese tiempo A lo mejor Estaba Deteriorado Pero ahí estaba Era cuestión Nada más de A ver Si ya nos dejamos De este señor Lo que queremos Es seguir trabajando En giras Por fuera Hay que hablar Con personas Indicadas Pero no lo hicimos No lo hicimos No lo hicimos Y bueno Yo este Pues me la tragué Y aquí Nos quedamos A trabajar Este Localmente Que no tiene Nada de malo No tiene absolutamente Nada de malo Nada de malo Estamos Trabajamos Todos los lugares Todos los santos Que nos dieron Trabajo Yo estoy Completamente agradecido Este Pero en el fondo Yo decía No es que esto No es para tiranos No tiranos Esto es Está en otro Otro rollo O sea que pedo Hasta cuando Entonces no Yo pienso que Que eso fue Este Para mi Te digo Después de lo de estar Grabando Que cosas En contra de mi voluntad Después fue eso Pues que Que yo ya empecé Me empecé a ser más viejo También Idiático si quieres Ya no toleraba Ciertas cosas Y decía Esto no es para el grupo Inclusive Mira Cuando tocamos En un lugar ahí De la Benito Juárez Justo Sierra Llegó un momento En que yo De pura cura Dije Dije A ver si pega Dije ¿Saben qué? Yo no voy a venir Consiguiendo otro cordonero Que al final Se me hizo realidad Yo ya no iba Porque el ambiente Así Los santos Y el tener La raza así Medio bélica De cerca Yo no estaba Tan acostumbrado A eso No es que sea Miedoso Y todo eso Pero A veces Que ya la gente Te trata De una manera No sé Que se sientan Lo que hablábamos Hace rato Y no está bien Dije No este rollo No es para mí Dije No Después fuimos A dar A otro lugar Y también Duré un año Dos años Y Trabajando Trabajando ahí Y decía No ¿Saben qué? Denme chance Que vaya Otro cordonero Y sí Así fue Así este Pero era porque Yo ya Ya no quería No esto ya no me hace feliz Hay que ser feliz Tratar de ser feliz Siempre Alexis En lo que hagas En lo que hagas Este Hasta en una relación De pareja Hay que tratar De ser felices O sea Y lo que te incomode Decirlo Para que no te hagas infeliz Entonces En lo que a mí Lo personal Lo personal Me empezó a hacer infeliz Ahí Era eso Y a veces también De que Yo 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 sentía De repente Que si A lo mejor Yo no iba al tiempo En la velocidad Que pedían Se molestaban De una manera Que Que me quedaba Digo No es que No eres el que El que yo traté Hace Treinta años No No Porque ese comportamiento Ok Si la estoy regando Pues díganme Y voy a tratar De arreglarlo O al otro O sea Ya era estrés Para mí eso Se me hizo bien estresante Y eso fue lo que a mí Me Me fue orillando A salirme del grupo Porque ya no me sentía Así Cien por ciento Plenamente feliz Así pues Y cuidado con eso Cuidado porque Te amargas Te Leír a hacer las cosas A fuerzas O Leír Esperar A ver a qué horas Me voy a equivocar Me voy a equivocar Donde mismo Ay Me equivoqué Donde mismo Ya Mi cabeza O sea Estaba tocando Sí Pero mi cabeza Estaba Estaba estresada Y aquí es Aquí me voy a O Ay mañana A ver cómo lo voy a hacer Para pagar No ya Ya no Dije no ya Pero más que nada Era eso Pues de que Eso se fue perdiendo Yo siento que se fue perdiendo En el grupo Como No sé No sé Y a mí me afectó Mucho Entonces También si Si ya estábamos Tocando como grupo Local Este Hay veces era el mismo Repertorio Y se trataba De pues de estar Espérate O sea Si somos un grupo Local otra vez Como todos Como ahorita yo Que estoy en la terminal Yo veo Analizo Al público Que es lo que más o menos Quiere Gracias a Dios En la terminal El 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 Tocame Este Y con un comportamiento Raro Como el que te Te crees de las personas O sea Pero gracias a Dios Tenemos Este Nuestro repertorio Se inclina Más A A Otro rollo A bailes Más tranquilo Más Sí Es por eso Yo creo que El grupo La terminal No tiene No nos hablan para las plantas, a lo mejor ya lo conocen, ya ubican al grupo AVE, el grupo donde anda el Omar y el Dani, ex tirano pero guacha, no tocan cierto lo que se vende en los antros, ni modo o sea, no le hacen a otros es comercial para los antros, exactamente, o sea, si ahorita vamos y tocamos covers de Ramón de invasores, a lo mejor la gente te va a aceptar uno, dos, tres, pero hasta ahí porque yo lo llegué a ver con los tiranos, o sea a veces que te mandaban papelitos y te estaban pidiendo cierto corrido o cierta canción que estaba de moda y no se ensayaba entonces decía, bueno, como le hacemos o sea, hay que tratar de complacer a la gente lo más que se pueda pero no, se dejó de ensayar grupalmente yo seguía, pues sí, el acordeón y todo ahí porque a veces Rafa, esta saca esta, y sí, la sacamos y ahí la mal tocábamos pero era la onda de complacer y salirte un poquito actualizarte en lo que está ahorita en la música y complacer a la raza y no que te digan nada, pues se tocan las mismas ay, mira, ahora sigue esta ahora sigue la esta ya me sé, ya me la sé ya sé qué es lo que van a decir o sea, todo ese rollo como que también me empezó dije, no, mejor ya me voy dije, mejor ya me voy ya tengo, ahorita ya tengo 49 años tenía que 47 años cuando me salí dije, ya voy a llegar al 50 primero Dios y voy a frustrar, o sea mejor les digo adiós, gracias por todo y busco mi felicidad en otro lado musicalmente mi trabajo, pues estar bien lo mejor que se pueda yo digo, no todas ahora en las últimas épocas no todas eran malas había muchas cosas muy buenas también, muy chilas muy, muy, muy buenas había planes para el grupo que no se cumplieron y eso también dije bueno, qué onda por qué no si existe esta oportunidad por qué le damos tantas largas por qué mejor ya de una vez si se va a hacer órale, vamos a platicar con esta persona y a afirmar y qué es lo que queremos otra vez salir a los bailes lo que vivimos de haber hecho en aquella época cuando nos dejamos de Javier pues vaya continuar con esa continuar con esa onda esa forma de trabajo y estaba esa oportunidad con el señor Manuel Palomino de FM Music le mando un saludo al señor Manuel él también ya grabó a la terminal y ya estamos grabando el otro disco entonces eso era lo que yo quería para tiranos pues se supone porque el interés primero era de tiranos no a la terminal la terminal no existía entonces te digo todas esas cosas me fueron me fueron y para abajo y para abajo y digo mira Alexis no soy el más disciplinado de veras ni musicalmente ni nada no, no, no tengo mis errores y todo y yo asumo todas mis culpas mis errores todo lo que yo hice mal ahí lo asumo y con la cara arriba porque lo he hecho he hecho está y todo pero también creo que hice cosas buenas y que dejé cosas buenas ahí el acordeón la imagen lo que tú quieras claro que es una realidad o sea una agrupación tiene su esencia y esa esencia la conforman los músicos o sea músicos originales la esencia y se habló se dijo mucho de los cambios de tiranos se habló de que si funcionaban de que no funcionaban unas personas a favor otras en contra entonces pues creo que es parte de una evolución y si tú lo sentías de esa manera pues creo que es lo mejor que pudiste haber hecho en ese momento de ver por tu felicidad al fin y al cabo hay muchas personas que pueden vivir toda su vida y atadas a una cosa que dices no pues ya no me hace feliz pero pues aquí estoy va aquí estoy y ver por la felicidad de uno y es algo que te admiro muchísimo y es algo que que se tiene que dar a notar en entrevistas y todo porque no está fácil o sea tomar una decisión de esas y la venta no creas que estuvo bien para mí y todavía a veces me hago las preguntas y a veces bueno ya se los digo de cura a los muchachos que tenemos algún problema los de la terminal hijo de su madre o que no hayamos bajo sextero o algo haber hecho bien en salirme de allá y chihuahua bueno pero ni modo ¿para qué me salí? sí pero pero obviamente es un proceso pues no iba a estar de un día para otro la terminal hecha ya no 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 estamos trabajando y estamos luchándole y así fue así fue a lo mejor es la primera vez que lo digo así públicamente que fue por eso porque es en serio ya no estaba feliz ya no estaba feliz y yo sé que dos tres elementos del grupo si ven el podcast o sea yo creo que van a hacer memoria van a hacer memoria de las veces que yo estaba inconforme de las últimas veces lo que platicábamos así pues las broncas todo eso pero ni modo ni modo o sea y dije te dijo ya tengo me salí a los 47 digo ay me va a frustrar o sea no no dije no mejor le busco le busco le busco por mi lado y cada quien su rollo y si pues si un día me necesitan ahí estoy a la orden si puedo si ya les grabé dos discos no sé si voy a grabar uno más este después de que me salí este no sé si ya va a grabar su cordonista Víctor o Marcos no sé si pero yo ahí estoy a la orden y porque somos amigos pues somos amigos somos del barrio lo que te decía pues nosotros siempre como que el barrio nunca lo dejamos siempre anduvimos pues se puede decir la gente nos decía a lo mejor te digo está mal que yo lo diga pero muy humildes o sencillos no 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 es que la misma raza nos decía estos vatos que onda que loco Kiko torreando y todo y guachas como que el barrio los llamaba no los llamaba ajá entonces al mismo lugar si entonces vivimos muchos años juntos desde chavalillos y pues ni modo que eso no lo voy a olvidar nunca pues no me lo voy a sacar del corazón y la memoria de un día para otro no somos amigos y por eso o sea yo estoy yo trato de estar lo mejor con ellos y decir la verdad así como te digo ahorita o sea no estaba feliz ya y a lo mejor si estás loco estás loco Marga eso qué pero ni modo o sea no saben lo que yo sentía claro verdad y está canijo está canijo fíjate que todo esto que estás platicando ojalá que que a las nuevas generaciones y más que un ejemplo como tú que tu música llegó a tu música de acordeón llegó a nivel internacional y felicidades por eso yo nunca pensé tenerte en este podcast y gracias agradezco muchísimo al contrario porque muchas muchas acordeonistas como yo que voy iniciando también la música que todo esto que estoy escuchando créeme que a mí se me va a quedar grabado porque yo tal vez me voy a enfrentar con cosas que Omar Velasco se enfrentó que me estás contando ahorita y me voy a acordar me voy a acordar y mira lo que dijo el Omar en mi podcast el Omar dijo esto y la felicidad y esto y es es algo muy la verdad que es algo muy 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 de felicitarse y es algo la verdad que que un orgullo tenerte aquí gracias no gracias y gracias por invitarme mira la música es de expresión carnal nuestro trabajo es de mucha expresión es de mostrarle la cara la mejor cara a la gente y tocar alegre tratar no puedes estar acá ya me voy ya me quiero ir no no ya cuando llegue ese momento y así me pasó pues eso fue lo que me pasó yo ya ya quiero que se acabe la tanda ya ya estuve ya me quiero regresar a mi casa o estaba en un aeropuerto y ya ya quiero que el avión ya como me gustaría que el avión ahorita estuviera tocando tierra en Mexicali ya entonces está canijo porque era lo que yo quería yo quería yo quería seguir en tiranos yo quería es mi grupo donde yo me inicié donde yo aprendí todo pues ahí con ellos es la verdad y que de repente todo eso se rompe digo no 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 mejor digo a ver espérate mejor vete tranquilo haz tu búscale y gracias a dios mira los compañeros que ahorita tengo son muy buenos muchachos y mi mi compañero daniel extirano también ya le conozco yo sé que pata cogea y todo y estamos bien a gusto o sea estamos bien a gusto tenemos broncas como todos como todos claro todos desacuerdos somos humanos y cada quien en su cabeza trae un mundo pero pero tú es que cuando tengo una bronca con ellos no me pasa eso no me llega esa tristeza cuando ya continuamos a veces ellos no lo saben lo van a saber aquí pero yo la verdad si me aguitaba me quedaba no 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 es que porque digo porque llegamos como llegamos aquí o sea que te moleste hasta no sé el que te equivoques o el que llegues tarde o el que te equivoques de un pantalón o esa tensión tan fuerte si carnal si 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 verás si era si era la verdad ni modo ah ni modo pues bueno mar te agradezco muchísimo muchísimo por estar aquí conmigo y a la fórmula a todos nuestros nuestros evidentes escuchas y todo y para terminar quiero que terminemos con la fórmula de Omar Velasco cuál ha sido la fórmula después de toda esta de toda esta historia tan maravillosa de toda esta esta trayectoria cuál ha sido o cuál es la fórmula de Omar Velasco para continuar en este ambiente de la música híjole la fórmula mira primero déjame decirte algo Alex si hay tiempo yo primero le quiero pedir disculpas a toda la gente desde que empezó el tiranos ya siendo como un grupo famoso que salía si un día me porté mal con alguien si le hice una mala cara o no me tomé alguna foto no creo no creo porque yo la verdad yo siempre traté porque como te decía yo quiero esto yo quiero lo que está haciendo Ramón Ayala yo quiero ver los tigres y eso es parte de eso el estar el contacto con tu público con un autógrafo una foto lo que sea si alguna vez me porté mal pues yo pido disculpas la verdad no iré en tensión a lo mejor estaba no sé mi cabeza estaba en otro lado cansado lo que sea y este pero yo siempre creo que creo que yo siempre he sido como es que está mal que lo diga yo pienso que está mal pero tienes que ser barrio tienes que tener los pies bien puestos en la tierra y lo mismo se lo digo a los muchachos de la terminal cuando chulean al grupo siempre hay que tener los pies en la tierra o sea hay que ser flexibles hay que tener nobleza o sea disciplina lo mejor que se pueda o sea la disciplina en este ambiente híjole este te digo llegamos a nosotros a tener muchas indisciplinas en los tiranos que creo yo que se nos cerraron puertas hasta en compañías disqueras o sea verdad y este yo pienso que o sea tienes que ser lo que yo he hecho lo que a mí me ha funcionado es eso estar así como con los pies en la tierra bien puestos reconocer y he reconocido a todos los músicos a todos los acueronistas a ti a todos a todos o sea yo mis respetos para todos yo no estoy con quien toca más que el otro aunque a mí me las hayan hecho gente de aquí en Mexicali no hay problema o sea cada quien lo suyo uno siempre tiene que estar portarse bien lo mejor que lo mejor que se pueda andar bien en este rollo este rollo en la música cuando empiezas a tener éxito a mucha gente nos mareamos otros no ¿verdad? otros lo agarran es mi trabajo y ya está ahí pero hay que tener mucho cuidado siempre portarse bien pues lo mejor que se pueda en la vida en todos los aspectos pero tú sabes que la música como eres un punto público se presta para muchas cosas exactamente o sea yo soy este y que empiezas a agarrar que influencias o que cosas no sé el placa que me paró a ver soy fulanito no 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 andar charoleando ni nada nunca lo he hecho yo esas cosas perdón que hable así pero creo eso eso es mi fórmula es tener siempre los pies de la tierra la familia carnal estar en la familia a lo mejor descuidamos a veces a nuestros padres o por x cosa pero con tu familia con mi mujer ver mis hijos o sea siempre firme lo mejor que se pueda lo más que se pueda y es así así es como me ha resultado a mí no o sea el estar siempre con los pies bien puestos en la tierra reconocer reconocer a todos y respetar o sea respetar respetar perfecto mar te agradezco mucho muchísimo tu tiempo y todo se nos acabó el tiempo se está a punto de apagar la cámara pero se puso tan bueno este podcast y te agradezco de nuevo quedaron cosas pendientes hay cosas te invito a otro te invito a otra segunda parte pero bueno Omar Velasco Omar Velasco exacoronista de Tienados del Norte hoy acoronista de la terminal para que lo busquen en redes sociales y pues un servidor Alexis Palafox esto es la fórmula podcast pero recuerda que la última fórmula la tienes tú gracias gracias